El crowdfunding es una manera de recolectar dinero para financiar nuevos negocios, proyectos e ideas a través de plataformas online y redes sociales. La diferencia que hay entre el crowdfunding y la financiación tradicional, esto es, la que se obtiene de un banco de toda la vida, es que en el crowdfunding la financiación puede provenir de muchas pequeñas sumas de dinero realizadas por una gran cantidad de personas o inversores. Evidentemente, esto con un banco es todo lo contrario, ya que, en este caso, lo que se recibe es una gran cantidad de dinero que proviene normalmente de una sola entidad. Por tanto, si una persona tiene una idea de negocio que quiere poner en marcha y necesita dinero para ello, puede acudir a una plataforma de crowdfunding. Estas plataformas son sitios web que permiten poner en contacto a los recaudadores de dinero y a las personas o inversores dispuestos a financiar proyectos. Hay que decir que esta nueva forma de financiación no solo se puede utilizar para financiar la creación de nuevos negocios, ya que cualquier persona o empresa la puede utilizar para cualquier otra necesidad. Por ejemplo, una persona que se quiere matricular en la universidad y necesita dinero para ello, puede utilizar el crowdfunding para financiar sus estudios. En cuanto a los tipos de crowdfunding, hay que destacar que hay varios. Los tres tipos más comunes son el peer-to-peer lending, el equity crowdfunding y el rewards-based crowdfunding o crowdfunding de recompensa. Hablaré de todos ellos en los siguientes vídeos. Adiós. 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 Adiós.